Lo que tanto ansiedad de prospecto Christopher Rosales está dando, ya que el Pugil nicaragüense que ya está rankeado entre los mejores 15 del Consejo Mundial de Boxeo tendrá una pelea eliminatoria en Reino Unido contra Andrew Selby en las 112 libras el 26 de mayo. Christopher ha ganado sus 3 combates en Nicaragua en este 2017 y actualmente posee récord de 25 victorias y 2 derrotas, por lo que este muchacho se siente emocionado de tener ya una luta para lo que podría ser su primera oportunidad del título del mundo. Ya ahorita que nos confirmaron pelea, pues ya vamos a empezar a meterle en lleno, vamos a trabajar bastante lo que es física, todo lo que es desplazamiento, fuerza, todo lo necesario, verdad, para ir bastante equipado el día del combate contra el inglés y pues sí, yo en esquina estoy conforme con ellos, ha peleado con gente pues bastante experimentada, por algo campeón mundial interino también y pues sí, vamos con él. La experiencia que tuve en Inglaterra con Khalid Jafai pues me sirve de mucho, ya llevo, verdad, experiencia en pelear afuera, en pelear contra el público también y pues en esa pelea el público tuvo a favor mío y pues llevamos esa ventaja, verdad, esa confianza. Andrew Selby, el rival de Christopher, está invicto en ocho peleas en el boxeo profesional y el Nicky conoce ya algo de este peleador inglés y del país donde se dará esta eliminatoria. Bueno, eso ahorita ya lo vamos a plantear que va a ser el trabajo fuerte, verdad, que vamos a tener, de eso se encarga Wilmer y Roger, verdad, pues el estilo de pelea de él es casi similar al de Eliezer, ya se te cambia las dos guardias, es un muchacho que no pega muy duro, se mira porque no pega muy duro y los knockouts que ha tenido han sido por bastante hostigación que él ha metido, verdad, pero knockouts que digamos que impacte pues no ha tenido y pues sí, tiene el mismo estilo de Eliezer, bastante escurridizos. El boxeador Nicky es séptimo en el ranking de las 112 libras del CMB y tal como lo planeaba su promotor Pablo Zuna al darle tres peleas en los primeros tres meses del año, el acelerar la llegada a una oportunidad estelar para este muchacho como se da en esta ocasión.